No veo el olor en que llames, contigo quiero estar Mi novio piensa que mis planes son de ir a grabar Tú vives en mi mente en noche Dime baby, ¿qué tú quieres? Que contigo me atrevería Que tu novio no se entere que tú me quieres Que tu novio no se entere que me prefieres Y yo sé que piensas en mí todo el día Que tú quieres que te cumpla tus fantasías Lo vi sentado y me llamó la atención Tuve cuidado, su novio estaba a su lado Pero en la verdad no sé si esto va a salir muy bien Tú eres un juego que quisiera conocer Pero en la verdad no sé si mi novio merece Que después de tantos años yo le sé infiel Tú tienes novia y yo tengo novio No oculta lo prohibido, eso es obvio Tu nombre es prohibido, mi olor es tu abrigo Detalles no olvido Que tu novio no se entere que tú me quieres Que tu novio no se entere que me prefieres Y yo sé que piensas en mí todo el día Que tu novio no se entere que tú quieres Que te cumplan tus fantasías Que tu novio no se entere que me prefieres Gracias.